Encontramos una hermosa isla con un buen clima y esperamos encontrar hermosas playas. Hermosas playas. Lo mismo. Esta es una novedad, la verdad no sé qué esperar aquí en la isla, pero espero disfrutarlo al máximo. Eres una mujer muy hermosa. ¿Cuáles son mis expectativas? No tengo idea. Lo que observo es que tienen una hermosa isla. Estamos contentos de estar seguros después del COVID finalmente poder explorar el mundo. Felices de estar en esta hermosa isla. Esperamos pasarla muy rico. Esta es una isla muy hermosa. Nosotros venimos de Reino Unido y fue un largo trayecto.